No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, cabones, zapatillas Y un par de camisas para volver Ahora no me voy No me lo repitas También he cansado tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez En el día que puedas Te mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de besos que yo te pedía Los días felices que no volverán El día que puedas Te mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que no duela más Nunca más Ahora me voy Así No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de besos que yo te pedía Los días felices que no volverán Los días felices que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que vuelan sin rumbo Que no duela más Nunca más Nunca más El día que puedas Me mandas con alguien Me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que no duela más Nunca más De la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!